¿En el muro? ¿En el muro? La vida, la vida, la vida Hostia, que tiro me ha pegado Cuidado coche O moto No He intentado mover también Moreno De la moto lo tengo ya aquí Si no, nada Ah, nada No, no ya Tengo una mira por ocho, eh Para pillar a los otros La moto Ha muerto el de la muralla Estoy Vale, vale